Mami, tú tienes pinta de ser la bubana que parte en Miami Yo en Instagram, en el porto, tú me partes, mami Tenía que estar un ciclo, pero que no son a mí Que no son a mí Tiene el pelo largo y su cuerpo lo tiene rico Por su cuerpo, la forma es el que quiere estar recto Me gusta ver cuando se lo meto Y la ceniza, cuando me pisa Y también la pierna, y me dice que es rico que estoy viniendo Porque hemos tocado en vida, te lo hicimos demasiado rico Te la cantamos demasiado rico Te la cantamos demasiado rico Y si tu camarada la pieza, la guay en el pelo, dos diez años Y de tu mesa, que te va a dar una guerra, esa, 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 esa Tú tienes pinta de ser la bubana que parte en Miami Yo en Instagram, en el porto, tú me partes, mami Tenía que estar un ciclo, pero que no son al mí Pero que no son al mí Chiqui Nego, dale si estante, el de Colosa, del rante y con la bolita, el de Tabatito, el de Gesegue, el de Zago, no vale la goza. No vale la goza, no vale la goza, no vale la goza. No vale la goza, no vale la goza. Primera vez que te hace esa pasa, no, el lo hace pero cuando se caliente se le quita, el de Colosco lo viene a un salco suave, y yo con un capaola con todo, si ya le damos allá por una tarde ya, ya le ponemos con todos lados, por eso yo creo que el de Colosco lo ha pasado, tu lo ha ganado o lo ha despojado? Claro, porque aquí no se cuantos reglas. No, pero ya, reglas, reglas. Eso para mí, para mí que eso es un malo. Si, si padre, si no, no. Ya, ya, ya. Si, si no. Tienes se cruza Sargento, ¿Qué simplemente pudo hacer encisiones? No te has dado cuenta de otra cosa, casi toda esta gente tiene llamadas. Los llamadas no son corredores, pero son motores buenos duraderos. ¿Tú sabes que fue lo que pasó? ¿Eh? ¿Tú sabes que fue lo que pasó? Tú sabes que esto es un canal. En medio es un canal. Tú no puedes correr fuera del canal. Son de ahí para allá. Si él te coge. Ahora lo apoyaron a él, ¿no? Si a mí me cojan corriendo ahí en ese lado, ahí completo, así. En Yermadera. ¿Por qué no estamos haciendo nada? ài. Música ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la luna de Gila, a la luna de Gila A tu llamada por la mano de Gila A tu llamada por la mano de Gila ¿Tú lo conoces? Tremen, Tremen ¿Te puedo hablar donde lo he salto? Si tú me muertes y ratacatata Tú sabes, yo soy la Sakura de Carlos Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Mirar el juego con cualquiera El oso es campeón, soy condena Y que se juega bien, se juega Y ahora se acusa madrugada, se acusa madrugada, se acusa madrugada, se acusa madrugada Con ese pelo, esa venguita, diga, ay, ya lo que diga, diga Una gran toneta de gana, su pintona, de corindona Muy negrona, lo que fingona, una cosa impresionada ¡Ay, yo, chenera! Acá te dice la TNM ¡Ay, yo, chenera! ¡Aую, chenera! ¡Ay, yo, chenera! ¿Aguanta impresionada? ¡Ay, yo, chenera! ¡Ay, yo, chenera! Uy, oh, 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 oh Uy, oh, 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 oh Uy, oh, 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 oh Me empeño en decirte, que sigo siendo ese Es que no sabe cuando apartaste temblor pa' pedirte un abrazo Me empeño en confesarte, que me siento un payaso Haciendo papelazos con una forma para divertirte Ahora soy esa forma que tú miras diferente Yo soy la indiferencia entre tu dueño y una más Soy la maldita culpa ese tan insuficiente Que yo bendiga ese bendito hombre por tener esa gran suerte La que me tengo Igual no tú no me amas Yo soy el primer que me salga más Me mando algo a hacer y no me puedo controlar Yo me empeño en ser el dueño de tus sueños Aunque no lo valore yo me empeño en darte lo mejor de mí Me empeño en escribir y cantarte canciones Aunque tú no quieras escucharme Aunque no te detengas a mirarme siempre estoy aquí Quiero que dice a mi mujer Yo te empeño la vida y la dejo perder Aunque para ti tan solo sea un romance de alquiler Tú controlas mis emociones A ti te acepto todas tus condiciones Te quiero regalar mis días, mis noches, mis años Yo me empeño en tu cama Y cuando tú no llamas Yo soy el primer que me salga más Me mando algo a hacer y no me puedo controlar Me empeño en decirte que sigo siendo ese El que no sabe cuánto a parar de temblar Pa' pedirte un abrazo Me empeño en confesarte Que me siento un payaso Haciendo papelazo Con una forma mala y vestirte Yo soy esa forma que tú miras diferente Yo soy la indiferencia entre tus sueños y un abrazo Soy la maldita culpa ese tan insuficiente Que Dios bendiga ese bendito hombre Por tener esa gran suerte Y esto es mi historia real, ¿verdad? Que esto le pasa a cualquiera Que esto le pasa a cualquiera Que te la mamá esté en frontera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.